Vamos a presentar un cestar joven. A ver joven, a ver, ya se fue el otro amigo, ahorita viene. A ver jovenazo, diga su nombre, ¿cómo le dicen? Ahí le dicen el Choco. ¿Cómo te llamas, Canales? ¿De qué corona eres? Ah, yo soy Juan Pablo, vengo de la Miravalle, me dicen Pablito. Pablito, él es de la Miravalle, también da, acuérdense que mis colonias preferidas, consentidas, el Altavista, la Miravalle, Ole Vare Santana, porque soy mi vida, ahí estudié, yo soy de allá, y me da mucho gusto que aquel joven pertenezca a esta nueva agrupación de barrios. Canales, pues, ¿cómo te sientes? Primeramente, pues, fíjense nomás, tiene 15 años, y hacer algo por alguien a la edad de 15 años, pues esto va a superar para su persona, para su persona, para su familia y para todos los que se reúna. ¿Algún comentario que nos digas al respecto, Fernández, lo que usted nos quiera, hiciera adelante? No, pues que nos apoyen en las que hermenes y ayudar a quienes nos necesitan. Muy bien, ya es todo, se ponen nerviosos mis amigos, acuérdense.